¡Torrique! 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 no rest, no rest wei uan durucen no solucion no rest no rest, no rest no solucion no rest no rest, no rest imaayaka no and neki no and neki no and neki wei uan patolen patolen ¡Ay, buen poto de... ¡Porto de... ¡Sé, poto de... ¡Sé, poto de... ¡Paro el pataquín! ¡Paro el pataquín! ¡Porte! 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 ¡Porte!